Esta pequeña medalla simboliza que eres una ganadora, eres una campeona, y lo eres, porque a pesar de todo saliste de la vida, me siento muy feliz y me siento muy, muy contento de que lo hayas logrado, me siento muy contento de ahora estar contigo porque quiero que sepas que cuando me necesites voy a estar para ti. Bueno, Simón Pollo viene de que a mí me dicen pollo y Simón es el asertivo o la manera en la que yo invito a las personas a que hagamos las metas que queremos cumplir, como oye vamos a ir a limpiar la playa, ¿se puede? Simón, le voy a retar a ti a que vayamos a darle de comer a una persona de la calle, ¿se puede? Simón Pollo. La idea es prácticamente motivar a las personas a que hagamos conciencia social y que seamos activistas sociales, pues la verdad hay muchas experiencias que hemos tenido muy satisfactorias, una de ellas de las que más se conoció fue la de Stephanie Beltrán, la reina del Gualamos, que había caído casi en un coma diabético y que necesitaban ayuda, y mi página pues publicó la historia de ella, se hizo súper viral y un montón de gente empezó a ayudarla. Hubo unos chavitos que me regalaron a mí una alcancía con todos sus ahorros del año y más allá de eso me dieron una medalla y me hicieron prometerles a ellos y a su familia que cuando Stephanie despertara le fuera a colgar esa medalla. Me dejaron entrar a terapia intensiva y cuando tuve la oportunidad de darle la medalla pues fue un momento muy emotivo, la verdad mucha gente se sensibilizó y pues lo importante es que me empezaron a ayudar a través de eso, más gente que saben que estoy ayudando a las personas. Pues mira, siempre he dicho desde que empecé el proyecto porque tengo 23 años, no tengo dinero y soy una persona que está ayudando poquito, pero les comento, el consejo es que a lo mejor somos poquitos ayudando de poquito, pero si nos volvemos mucho dando poquito, lo poquito se vuelve mucho. Muchas personas te dicen que lo que haga tu mano derecha que no lo haga a la izquierda, pero en este caso pues a lo mejor tú si vistes una publicación mía vas a decir, oye que chido, este chavo está haciendo algo y luego ves que otra persona lo hace, te empiezas a contagiar y se empiezan a hacer un montón de obras buenas. Entonces dar una comida, dar una botella de agua, regalar 5 pesos, en este caso dar una rosca o un poquito de lo que tú tienes, te va a crear una satisfacción muy grande, gente que tiene medicamento, que quiere donar, hay gente que quiere hacer una actividad de sándwiches y me invitan a mí, claro que puedo hacerlo junto con ustedes. Si ustedes se unen y yo me uno, vamos a hacer algo más grande. Y como siempre les digo, ¿se puede? ¡Simon, gente! ¡Venga!